Aquí nos han mandado los secuestradores y mirad ahí por un maldito de C.A.R.I. What the fuck Hoy vamos a encontrar a Ari al 100% Ayer encontramos esto y no sabemos de quién es Este sobre podría darnos pistas, así que vamos a abrirlo Yo creo que en este sobre habrá algún papel súper extraño de la persona que tiene a Ari Yo creo que puede haber algo de Ari, a lo mejor algún objeto personal que nos diga Oye, no me la he llevado No sé, no sé, no sé, a mí me da que tiene que haber alguna pista o algo Es que sí que es bastante raro porque la persona que nos ha dejado el sobre Se conoce a la casa al 100% Con lo cual, sin más reparos, vamos a abrir el maldito sobre Y vamos a descubrir de una maldita vez dónde está Ari Dentro del sobre hay... Un sobre negro, madre mía ¿Otro sobre negro? ¿Qué cojones es esto? ¿Esto qué es un maldito sobre negro? No entiendo nada de verdad Hay una nota o algo, ¿qué será? Vale, Maximus Code, este es un poco piradón Así que vamos a abrir esto en 3, 2, 1 Vale, lo tenemos, un papel blanco Es una nota, es una nota, chicos Es una maldita nota, no sé si es de Ari o de alguna persona A ver, puede ser de Ari una nota de despedida Ya lo hemos oído de ella ¿Pero cómo haces? Bro, sería una nota de despedida Es que sería muy raro No sé, no, sería raro Y la cinta y todo Y la cinta y todo Y todo en acá es un poco extraño Así que vamos a ver lo que pone 3, 2, 1 Unas malditas coordenadas ¿Aquí? ¿Aquí? ¿What the fuck? Se la han llevado Vale, Ari tiene que estar en las coordenadas que pone el maldito papel Se la han llevado Se la han llevado Hay que ir a los llaman ¡Cien por cien! Pues, bueno, si buscamos, acabamos de llegar Fijaros en la construcción enorme que hay O sea, aquí está secuestrada Ari Esto no me gusta nada Vale, tenemos que ir al mal con Calora Porque a lo mejor hay gente aquí Hay 55 personas custodiando a Ari ¡Ari, madre mía! Y nos quieren abrazar a nosotros también Mirad cómo está todo Es que está todo hecho Está todo fatal Esto me da muy mal rollo ¿Y cómo vamos a entrar? Pues, muy buena pregunta, Nacar Pues, entramos básicamente bajando Y si pasa algo Pues, tendremos que enfrentarnos a la gente que hay dentro Sí, como si fuera tan fácil no entrar Y si tienen armas o algo Que lo de siempre Pues, Nacar, Nacar, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Tenemos que jugarnos la por Ari Sí, sí, tenemos que buscar a Ari Sí o sí Tenemos que buscar a Ari sí o sí Así que vamos Vamos a entrar Y que pase lo que Dios quiera Madre mía, saber qué hay aquí dentro Es que siempre hacemos lo mismo Siempre hacemos lo mismo Vamos a los sitios Sin prepararnos Sin nada, tío Mira, venimos con las manos Para acceder a un sitio gigante O sea, hay un montón de cosas No, queréis Pero, ¿qué te queréis? ¿Que no nos están esperando o qué? ¡Dios! Mirad, hay frutas super mega ultra Extrañas Verdes y tóxicas ¿Qué es esto? No lo han alimentado con esto, no Olo, ¿qué es esto, chaval? ¿Qué le estarán dando para comer? No lo sé A lo mejor estas frutas ¿Cómo le van a ver esas frutas? Hombre Pues yo qué sé Aquí hay gente cien por cien Porque está todo esto pintado O esto No sé, no me gusta nada No me gusta nada Es un lugar perfecto para secuestrar a una persona Vale, no me digas No me digas Que es un lugar perfecto Pues sí, es un lugar perfecto Ya lo sé Que es un lugar perfecto Pero, ¿qué hacemos? Mira, mira, ahí está roto Ya verás Esto tiene que ser peligroso Tenemos que entrar ya a buscar a Ari Pues vamos, vamos para allá ¡Una rata! Acabo de ver una rata pasar Dios, 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 Dios Vale, ya no pienso bajar Dios, 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 Dios Mira, aquí hay un montonazo de latas de alcohol Y cosas súper mega Buah, aquí hay gente chunga chunga, eh Que mirar esto Madre mía del amor hermoso Ari puede estar en cualquier maldito lado de estos Hotter Maldita sea Aquí hay ropa Allí hay ropa Mira, mira, mira Esto es una pica pirada Esto es una auténtica pirada Buah, esto es una auténtica pirada Es que, claro, ¿dónde puede estar Ari? Es que esto es gigantesco, Sarai Es enorme, es enorme ¿Dónde la tienen que tener? Y seguro que la tienen amarizada Porque no se escucha nada ¿Ari? ¿Hola? ¿Ari? 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 Vale, chicos Creo, creo, mirar Creo realmente Que lo que deberíamos de hacer Va a ser lo siguiente Vosotros Tenéis que ir a investigar justamente todo esto ¿Vale? Y yo Con Franela Nos vamos a ir justamente ahí ¿Vale? ¿Entendido? O sea que nos vamos a separar en dos grupos Vale Creo que va a ser la mejor opción Para absolutamente todos Y creo que vamos a intentar encontrar a Ari Lo antes posible Así que Alberto va a grabarles a ellos Y nosotros, yo y Franela Nos vamos a ir por nuestra parte Vale, vamos, vamos Da muy mal rollo Hay dos bloques Varios modos ¿Pero por qué nos ha traído Arta hasta el lateral? O sea, se ha ido del a lo central Y nos quiere como apartar ¿Tú lo ves muy tranquilo? A Franela también Sí, los veo muy tranquilos a los dos No tiene sentido Estamos en un chique Da un mal rollo de la hostia Están súper tranquilos No sé Y todo y uno de pinta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que pone aquí Ariadna Ariadna Hola y encima está súper reciente Este Hostia, ¿no tendrán aquí a Ari? Hay un pulpo ¿Por qué? ¿No tendrán aquí a Ari? Tenemos que entrar dentro Vamos dentro a escorrerlo Vamos dentro Ten mucho cuidado, eh Ten mucho cuidado De verdad, Franela No te se te hace raro Que Sara y Naker Están tan, pero que tan, tan, tan Tranquilos O sea, de verdad Que estoy empezando a creer Como que Naker y Sara Son los secuestradores, ¿no? Bro, real que a mí me raya muchísimo Todo lo que están haciendo En plan Es como raro Cosas muy, muy extrañas Están muy, muy, muy tranquilos No sé, pero me huele algo muy Pero que muy mal De ellos dos, tío Vamos para dentro Esto da un mal rollo ¿Ari? ¿Hola? ¿Ari? Buah Pinturas Todo destruido Absolutamente todo destruido O sea, Dios Es que aquí De cualquier maldita esquina Nos sale alguna persona Y nos revienta la maldita cabeza ¿Ari? ¿Estás aquí? ¿Hola? Bro, real El techo se puede caer En cualquier momento, eh, bro Dios 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 Mira, mira, mira Mira, mira Mira la puerta Ostras, es que esto lleva abajo ¿Sabes? Está la planta abajo Vamos a ir a ir a la esquina Vale, vale Sí, sí Oye, si lo que tú me dices de harta Es verdad que Franela también También lo he notado súper tranquilo Es que no dice nada Está muy raro los dos Y como que nos han dejado aquí Como si saben que aquí ya No va a haber nada Y No sé Se ha ido por otro lado Para contrarse con Ari Y luego irse Espero que no No sé Puede ser cualquier cosa Ten cuidado, eh ¿Qué han hecho? Mira, hay un hueso Hay un hueso Hostia, Anacar No me lo puedo creer A ver, puede ser un hueso de animal O de persona Pero es que es muy grande Como para ser No sé, no sé Mira abajo Abajo había Un papel Con una señora No sé dónde nos estamos metiendo Es al aire, de verdad Yo tengo mucho miedo, eh Tendríamos que ser de aquí En cuanto antes Sí, pero es que hay que encontrar a Ari O sea Yo también quiero irme Pero ¡Wow! Mirad Hay un foso Hay un buenito foso O sea Imaginaos que aquí metieran los niños ¡Vuela, vuela! Esto es muy turbio De verdad Maximus4 Yo os voy a pedir una cosa Antes de investigar Absolutamente toda esta locura Y es que Absolutamente todo el mundo Os suscribáis al maldito canal Es totalmente gratis O sea No se os cobra Ni un maldito séptimo Así que De verdad Muchas gracias Gracias porque estamos poco a poco llegando A la meta de suscriptores Que es esta que veis justamente por aquí Que es superar a Neymar Junior El futbolista quizás más famoso de absolutamente toda Pero que toda, toda, toda La tierra Y os estáis suscribiendo como auténticos Vlogos para superar a Neymar Junior Así que seguir suscribiéndonos Maximum Squad Que es nuestra maldita misión En común, vosotros y yo Vamos a ir a por Neymar, así que suscribiros Que es gratis, vlog diario absolutamente todos los días A las 8.40, no fallamos en la vida Activaros en la alarma a las 8.40 Para llegar a los primeros, porque si eres los primeros Dejáis vuestro pedazo de like, a ver si podemos llegar en este vídeo A 40.000 pedazos de like y comentáis Ahí abajo, os voy a dar un pedazo de corazón A Maximum Squad, y tampoco olvidéis que Estamos super mega ultra orgullosos En absolutamente todo lo que está haciendo Artamoda.com, que lo tenéis en la primera línea En la descripción, un montrazo de camisetas, sudaderas Gorros, libros, un montrazo De cosas, y os digo una cosa El 2 de marzo, el libro de Artacom Traer a alguien máximo sale Oficialmente a la venta en todas las librerías De España, así que os espera el 2 de marzo Super mega ultra rápido corriendo Porque estoy seguro que se van a agotar Rapidísimo, 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 rapidísimo Así que Maximum Squad, una vez dicho esto Mirad esta auténtica locura A ver si encontramos al menos alguna pista o algo El ambiente es frío El ambiente es frío No veo nada que me indique que puede estar Ario por aquí, eh Yo creo que aquí Tenemos que bajar a la parte de abajo, yo creo, eh Sí, a la parte de abajo Sí, sí, esto está Mira, 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 mira Estos son trapos Abajo ropa Huesos Huesos Latas ¿Qué es lo que veáis? Mirad, mirad No sé, no me gusta nada esto Vamos a la parte de abajo A ver si encontramos algo Sí, vamos a la parte de abajo Que creo que es donde tiene más sentido, ¿no? Si tienen área encerrada No la van a tener en la parte de arriba Vale, Saray, pero yo no sé si es seguro bajar Imagínate que lo que han hecho Es hacernos venir hasta aquí Para que bajemos Tendernos una trampa Encerrarnos y llevarse a Ario Y la han secuestrado a ella A ellos Tenemos que asegurarnos Lo que pasa es que fíjate Este primer escalón está roto Ten mucho cuidado, eh Imagínate que se cae el techo o algo Es que yo creo que es una trampa esto, ¿eh? Yo no me fío en nada de Aarta No me fío absolutamente nada Venga, tenemos que hacerlo La Aarta está por su lado Vamos nosotros a buscar también Sí, y si no subimos otra vez Y si se cae el techo Y si nos encierran No sé Es que hemos venido para eso Hemos venido a buscarla Dios mío, tío Es que esto está muy mal rollo Mirad Esto es una monja Una mujer de iglesia Que está convertida en un maldito zombi Que le ha abducido a una rata Y le ha puesto una cruz en la cabeza Como que está controlando absolutamente todas las ratas Un genio malvado que tiene sangre en los dientes Que es algo muy, pero que muy raro Y la verdad es que esto no me pinta para absolutamente nada bien Dios mío, mirad Estos son camas Estos son camas 100% Aquí la gente duerme Pero es real que puede haber alguien aquí Sí, sí, sí O sea, en cualquier momento nos salga algún tío súper mega ultra español Así que yo voy a estar preparadísimo para reventarme el lactado Estos son los baños Estos son los baños Mirad, hay una frito baile ahí Hay una frito baile ahí Así que vamos a salir con muchísimo cuidado Es que aquí no me raro Voy a sumar un poco Tiene mucho cuidado que esto está roto, ¿eh? Vale, vale De ahí va, a lo mejor no está ni tapado, ¿eh? Madre mía, qué turbio es esto, macho De verdad Más, 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 más Mira, qué guapo hay aquí, mira Esto es muy pequeño, ¿eh? Madre mía Si se han llevado ahí Espero que el que no tenga nada más niños tampoco por aquí, ¿eh? Pero si esto es enorme Mira, 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 mira Más ropa Mira, qué guapo Lol, 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 qué turbio No me gusta nada Es como un agujero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es un foso ¿Y se han metido aquí vestos de huesos? Vamos a ver qué hay No, no se ve nada Pero yo ahí no pienso meter la mano, ¿sabes? Yo tampoco Mira, esto es gigante Es que es gigante Y los cristales rotos Yo, de hecho, me voy a poner la lupa ahora mismo Por si se la tengo que grabar a alguien o algo Me voy a entrar a esta, mía Dios, madre, te lo voy a mirar Las puertas con esto Ay, mira Dios Dios, 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 Dios Mira, el nombre que pone Joel Joel, es un nombre de caras Alex también pone algo ahí Qué asquerosidad más grande, tío Qué asquerosidad más grande Mira, aquí pone también un nombre Pone Aitor Pero Aitor de qué sé Claro, esto lo ponían No sé los nombres de niños a los que están secuestrando, ¿no? Mira, mira, ahí pone Daida Daida también Daida 2006 Bueno, esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Sí, tiene muy mala pinta Mira, 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 mira Ay, no me atrevo yo ya, ¿eh? Mira, eh, no ¿Qué debe de ser? No, bro, no, pero Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mira, hay unas escaleras Vamos a subir Bro, 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 ¿qué estás pisando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? Bro Una buena carta No, no, bro Es un maldito Olo, es un maldito sobre estos que ha llegado también Vale, real, vale, máximo Hola ¿Hay alguien aquí? Yo aviso Como salga alguien de algún lado No voy a tener compasión ¿Entendido? Mira, por aquí te hacen las escaleras Vale, mira, aquí hay una tubería gigante Mira, ahí hay una pareja otra Y si por aquí tiraban los bolsos es que... Mira, mira, mira esta ropa Esta ropa está deshecha del tiempo que lleva aquí Vete a saber cuánto tiempo lleva esto aquí Mira, otra vez Mira Mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira todo esto Mira todo esto Una perra Mira, otro 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 Imagínate Imagínate Naca Que por ahí reciben la comida o algo No sé, es que es muy raro Parecen módulos de habitaciones donde guardaban a gente Pero fray, vigila por absolutamente todas las... Porque es, es, es uno de los malditos sobres que ya el secuestrado no se ha dado Y mira Sí 100%, 100%, 100%, 100%, 100% Mira Sí Es el maldito boleazón Vale, sonará Creo que de esta zona nos deberíamos de ir No, sí Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Para evitar todo De cualquier lado Voy a guardar esto por aquí por delante Y vamos a seguir investigando Pero con mucho, 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 mucho Pero con mucho cuidado ¡Ay! Mira, mira, mira Un casquillo de bala o algo, ¿no? Un casquillo de bala o algo, ¿no? Sí, parece un casquillo de bala, mira ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Qué habrá aquí dentro? A ver ¿Qué hay? Otra sala como esto tiene pinta de habitación Mira, fíjate, ahí podría ir la cama Esto es una habitación Aquí a lo mejor es donde metían a la gente Y ahí es donde rollo, yo qué sé Se lavaban o lavaban su ropa Da muy mal rollo, de verdad Mira, aquí hay pintura, ¿eh? Hay pintura, hay pintura, pintura, pintura Que no llevará mucho tiempo aquí Para pintar esto Para pintar absolutamente todo esto Pero bueno, Máximo, ¿cuál? Creo que aquí no hemos encontrado absolutamente nada Y es hora de llamar a Naka y a Saray Para enseñarles la carta ¡Naka, Saray! ¡Naka, Saray! ¡Naka, Saray! ¡Quedamos fuera! ¡Chicos! Vale, Saray, vamos fuera Escucha, escucha, ¿qué sé? Eh, ahorita no está llamando, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¿Algo tiene alguien? ¿Algo tiene alguien? ¿Algo tiene algo? ¿Algo sabe algo? ¿Yo qué sé? ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale Para empezar Mirad lo que pone justamente ahí ¡Pone Ari! O sea, pone Ari otra vez O sea, nosotros también hemos encontrado Es una locura Es una locura ¿Qué es eso? ¡Y he encontrado una maldita carta! ¿Otra carta? ¿He encontrado una maldita carta? Te lo prometo, mira O sea, simplemente es roto El mismo roto, tío El mismo maldito roto ¡Tres, dos, uno! Otro maldito papel ¿Qué locura? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Pero lo vais a ver vosotros antes que nosotros, Máximos Cuatro ¡Tres, dos, uno! ¡No me lo puedo creer, harta, bro! ¡Lé lo que pone, bro! ¡Lé lo que pone! Venid a casa de Saray por la noche ¡Anónimo! ¿Qué? ¿A qué están jugando? ¿Y cómo sé yo que eso es verdad Y no lo has escrito tú ahora mismo? Espérate, ¿que estás loco de la cabeza o qué? ¡No eres el mismo actuador! ¡Bécil! ¿Cómo me vas a culpar a mí? O a lo mejor el secuestrador eres tú ¿Eh, Saray? ¿No lo has pensado? Sí, sí, no sé No lo has pensado, está muy tranquilo ¡Qué casualidad que hayas encontrado tú la carta! Y la otra también la encontraste tú Pues igual que la podrías haber encontrado tú ¡Qué casualidad que hayas encontrado dos cartas Y nosotros no hayamos encontrado nada! ¡También hemos encontrado nosotros el nombre de Ari! Yo también, no sé muy raro todo Saray, algo está raro pasando con la carta Pero a ver, que no tiene sentido ¿Qué quieres? ¿Excusarte? Claro, Saray O sea, me está diciendo Saray Que yo puedo ser el secuestrador de verdad No sé, tú también dudas de mí Tiene todo el sentido que sé Por la cara Justamente desapareció cuando te quedaste en casa Por la cara Has encontrado los dos sobres ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Mira, toma la carta Ah, mira que ya no me importa Me dio dos giras Me hemos retrasado mentales ¡Dios! Es que no, que no sé decir Puede que sea él Yo que sé, pero es que tiene todo el sentido Ha encontrado él justamente los dos sobres Con el mismo rotulador Pone que vayamos a tu casa Cuando él entra a la casa Desapareció, Ari Es que no tiene sentido Nos hace venir hasta aquí Nos separa por equipos Poniéndote a ti conmigo Y él se va con Franela A encontrar la carta Sí, porque él duda de ti Él duda de ti ¿Por qué me pone a mí contigo Si duda de ti? Es que es muy raro Para que yo me convenche contigo Y él pueda tener vía libre Con Franela No sé, yo creo que la carta Porque mi Franela Poco se ha hablado Pero es que Franela Yo me lo encontré en el sótano Es que es verdad Es que yo creo que Arte y Franela Esconden algo muy tocho Y creo que ellos dos Son los que han hecho todo esto Para llevarse a Ari de tu casa Y volver a tenerla en la máximo house Es que estoy segura No, no, no Espero que no, espero que no, Anakar Espero que no tenemos que solucionar todo esto Vamos por nuestro lado Dejamos a Arte que vaya Vale, vamos a cambiarnos de ropa Porque es que me noto súper raro Y tengo el zapato lleno de cristales Y vámonos a casa Y nos calmamos un poco Ya, de verdad, eh No, es que Sarai Arte no lleva razón Sabe demasiadas cosas No tiene sentido que sepa tantas cosas Sabe hasta el plan de cómo entró la gente abajo Y si entraron ellos Y se llevó a Ari, ¿qué? No sé, yo ya estoy desesperada, Anakar Es que no lo sé Yo también, no lo sé Franela, Anakar se ha ido Está súper enfadado Es que no sé Yo, bueno, hemos recibido esa nota De que tengo que estar en casa Y yo me voy a quedar en casa Si esa nota dice Que tengamos que estar aquí en esta casa Por la noche Yo me quedo aquí Y a ver qué es lo que pasa Ya estamos justamente aquí Por la casa máximo Squad Perfecto, perfecto, perfecto Ya es de noche Y seguramente ni Anakar ni Sarai Me quieran ver Bueno, estoy 100% seguro Pero como también es mi maldita hija Pues yo obviamente tengo que estar aquí Así que ahora mismo Vamos a colarnos Sin que absolutamente nadie se dé cuenta Voy a sorprender tanto a Anakar Tanto a Sarai Y vamos a ver lo que pasa hoy Porque necesito recuperar a Ari 100% maldita sea Así que mucho, 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 mucho silencio Espero que no me pille Vale, vale, vale Mucho silencio, mucho silencio Mucho silencio Vale, pues abro la puerta Con el pie Vale, perfecto Pasar, pasar Pasar Vale, mucho silencio Mucho silencio Creo que están todas las luces encendidas Supongo que Sarai y Anakar Estarán pendientes Para que venga el secuestrador O pase alguna cosa Así que voy a tocar Y me voy a esconder A ver si abre a alguien Voy a acercar el descalte ¿Quién es? ¿Hola? 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 Perfecto, perfecto, perfecto Obviamente no vamos a entrar por la puerta principal Porque a lo mejor ellos pueden sospechar Y lo que voy a hacer es simplemente decir Que yo no he dejado absolutamente nada de la puerta Para que empiecen a cajarse poco a poco Así que vamos a irnos justamente por la parte de arriba En plan perfecto En plan hacerles creer que el secuestrador ya está justamente aquí Y justo entro yo diciendo Que no he visto absolutamente nadie Y que creo que yo igualmente puedo pillarlos No sé por qué esto estaba abierto De verdad es que son tontos Que la que la de aquí es solamente la de la carilla sana ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto entrar o qué? Pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Pues qué hago aquí, Nacar He venido a esperar a ver qué pasa Pues qué va a pasar Pues que estoy esperando a los secuestradores Por la noche ponía que la anota Y yo también Bueno, pues qué ¿Y por qué vienes sin avisar? ¿Y qué? ¿Tengo que avisarte absolutamente todo lo que yo haga? Hombre, si vienes a mi casa, sí No es tu casa Es la casa de Saray Bueno, pero yo también vivo aquí ¿Y dónde está Saray? ¡Saray! ¡Saray! Calla, calla Que como te veas abogadar ¿Pero dónde está? Que no lo sé No sé dónde está Estará por aquí O a lo mejor está en el sótano Seguramente ¿Por qué tú lo sabes tanto Y dices que es tu casa ¿Dónde está Saray? Es que me parece muy sospechoso Ahí en el comedor Y Saray Pues lo único que hace es subir y bajar del sótano Algo raro está pasando No para de moverse Y es muy raro No sé, es que me da muy peor Que muy mala espina Que justamente ahora de repente No esté Saray Vamos a esperar Ya que ahora mismo estamos En el mismo equipo Por así decirlo Vamos a esperar al secuestrador Y que pase lo que tenga que pasar Tío, harta Aquí no va a venir nadie Nos han hecho el lío Y el mensaje era halso Tío, es una carta que ha dejado alguien Tío Vamos esperando más de una maldita hora Justamente por aquí No va a venir nadie, tío ¡Ah! Qué pesadilla, tío Pesadilla, pesadilla Pesadilla, pesadilla Llevo aquí dando medio año Vueltas, vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Todo el maldito rato, tío Hola, hola ¿Qué haces? Hola ¿Qué es eso? Eh, eh ¿Hola? No, no, no ¡El secuestrador, el secuestrador! Y si queréis saber absolutamente todo lo que ha pasado a Maximus Cuadro Os lo voy a dejar en la primera línea de la descripción Ir corriendo a pirámide.tv Porque literalmente vais a flipar lo que ha pasado ¡Suscríbete al canal!